Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, dijo que la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 continúa realizándose en Managua y Matagalpa. La jornada voluntaria y nacional también de vacunación contra el COVID-19 continúa, por supuesto. Aquí estamos mañana 22 en Managua, en el Distrito 1, en Linalau, en el Distrito 5, Centro de Salud General Pedro Altamirano, en Tipitapa, Hospital Primario Yolanda Mayorga y en Villa Carlos Fonseca, Villa Carmen, Centro de Salud Carlos Fonseca. Continuamos en Matagalpa, en el Hospital Primario de Guaslala, áreas 1 y 2, en Rancho Grande, Centro de Salud, áreas 1 y 2, en La Dalia, Hospital Primario y sede del sector El Tuma, y luego el Hospital Primario, en otro sector Casa Materna, también en Muimui, Centro de Salud, en Muimui, Hospital Primario, área 1 y 2, en Matagalpa, Casa de Atención para Personas con Universidades Especiales, en Matagalpa, área 1 y área 2, y sede del sector El Jobo, en Matiguás, Río Blanco Casa Materna y Río Blanco Centro de Salud. Estos son los espacios para la vacunación voluntaria, la protección frente al COVID-19, que cumplimos cabalmente, gracias a Dios, con la energía, la fuerza que nos dio el Señor, cumplimos cabalmente cada día. El viernes 23, mañana estaremos informando aquí en Managua y luego viene el departamento de Boaco. Según el calendario de inmunizaciones, el viernes estarán aplicándose en Managua y Boaco, y el sábado en Managua y Chontales. En esta fase se está priorizando a toda la población mayor de 60 años y pacientes crónicos, oncológicos o con cardiopatías. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.